Bueno amigos, ustedes lo pidieron, ya van muy avanzadas las cosechas de grano de maíz, así que este reel lo dejamos para eso, para ver información de rendimientos y precios de diferentes zonas, así que pongan en los comentarios cuáles son los rendimientos y precios que les han ofrecido en esta temporada.